Es dentro de la isla, ¿eh? Creo, mira, según este juego, yo creo que va a ser el mundo oculto, seguramente. O no, no lo sé. ¡Hala! ¡No, no, no! ¡Es un mapeado secreto! ¡Pero madre mía, gente! Bienvenidos a un nuevo vídeo de Escuela de Dragones. Y estamos una vez en S.O.D. School of Dragons, vuestro canal favorito de dragones, y sobre todo, el más grande del mundo. ¿Qué pasa, lindos? ¿Cómo estamos? ¡Lindos, lindos, 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 lindos! Bienvenidos a un nuevo... Uy, iba a decir directo, no sé qué me pasa en la cabeza. Bienvenidos a un nuevo vídeo de Escuela de Dragones. En el día de ayer entramos, bueno, no entramos, no, descubrimos la isla de los dragones secreta, ¿vale? Que la tenemos justamente aquí, ¿vale? Justamente aquí, isla de los dragones, que, de hecho, aparecía como con niebla, con un dragón gigante, en plan como diciendo, oye, aquí no se puede pasar. Pero lo bueno es que conseguimos, conseguimos entrar después de varias misiones, y la verdad, descubrimos algo increíble, que lo podéis ver en el vídeo anterior, ¿vale? Que descubrimos un esqueleto de muerte roja y es, vamos, es una pasada. También agradecer que el vídeo ha gustado muchísimo, tiene muchas interacciones, muchas visitillas, mucho, mucho apoyo, así que yo os lo agradezco y estoy muy, 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 muy contento por ello. Por eso, como dije, que si llegábamos a un buen reto de likes y teníamos mucho apoyo en el vídeo, íbamos a entrar hoy dentro de la isla de los dragones. Así que hoy, exactamente, vamos a entrar dentro de esa lista. ¿He dicho lista? De esa isla. Ah, islita, perdón. De esa islita. Así que, bueno, gente, un like y un comentario y una suscripción se agradece. ¿Verdad que sí, cola quemante? ¿Verdad que sí, cola quemante? Lo sé. Que, por cierto, entramos con cola quemante. Solo se puede entrar con cola quemante. No se puede entrar de ninguna forma más que no sea con este dragón, que la verdad es bastante F. Porque yo quería entrar, yo que sé, con chimuelo o algo, pero claro, como en la cinemática ya estaba el chimuelo real, el chimuelo de aquí, de Hippo, pero no pasa nada, Hippo. Yo, yo, yo te perdono, Hippo. Yo te perdono, no te preocupes. Vale. Dicho esto, vamos a volar hacia la isla de los dragones. Ahí está. Vamos volando y aquí la tenemos, ¿vale? Para quien no lo haya visto, voy a enseñar así un poquito más o menos. Básicamente es la isla donde Estoico, Hippo, todo... Uy. Ahí que hay misiones, tú, ahí que hay misiones. Es básicamente donde la isla donde Estoico, Hippo y demás, y bueno, y Brutilda, Patán, Patapés, etcétera, nos enfrentamos contra... Uy, va. Digo nox, porque yo ahora mismo soy como Hippo, ¿vale? Nos enfrentamos contra el nido de dragones. Esto era un nido de dragones, ¿vale? Por eso te he visto aquí un... Mira, aquí he visto un barco, o sea... Increíble. Este barco es de Storjear, ¿no? O sea... ¿Qué hace aquí? Uh, no sé. Vale. Entonces nos enfrentamos y dije, bueno, vamos a entrar a ver qué nos encontramos. Con lo cual, podemos entrar, ¿vale? Podemos entrar, de hecho, está aquí el esqueleto de Muerte Roja, ¿vale? De Muerte Roja que mataron, que por cierto es gigantesco. Ya lo enseñé. Vamos a ir por aquí. Madre mía. Volando, 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 volando. Vale. Entonces, me gustaría entrar. Se entra por aquí. Ahora lo vais a ver. A ver si puedo bajarme. Por favor, déjame bajar. Por favor, déjame bajar. Por favor, déjame bajar. Gracias. Vale. Se entra por aquí. Vale. Y aquí está la entrada. Es bastante tocho. Es bastante tocho que por aquí esté la entrada, la verdad. ¡Hala! Mira, mira, mira los restos de la batalla, tú. Mira los restos de la batalla. Os imaginé que si pudiera bucear y encuentro como un easter egg de mi pierna. Sería bastante gracioso, la verdad. Uy. Me he quedado encerrado. Me he quedado encerrado. Me he quedado encerrado. Me he quedado encerrado. ¡Me he quedado encerrado! ¿Qué pasa? ¿Por qué me he quedado encerrado? En fin. Me he quedado mega encerrado. Pues nada, no sé qué decirte. Pero molaría mucho eso, de verdad. Molaría muchísimo. Vale. Vamos a ir aquí. Iza de los dragones. A ver si me deja ahora. Perfecto. Ahora sí. Vale. Pues vamos a hablar primero con Hippo. A ver si tiene alguna cosilla para nosotros. Y si no entramos dentro de la isla. Vale. Buscando Harald. Otro día nublado. Vale. Pero estos dos no... ¿Esto es de aquí? Vale. Ahora no podemos ver la clima. Tendremos. Pero la cubeta de la cabeza... Vale. ¿Vuela en el techo de la cabaña de Kotienberg? No, no, no. Esto no es de la isla de los dragones. Yo quiero ir a alguno de la isla de los dragones. Vale. Vamos a entrar por aquí. A ver qué tal. Es dentro de la isla, ¿eh? O sea, creo... Mira. Según este juego, yo creo que va a ser el mundo oculto. Seguramente. O no, no lo sé. ¡Hala! No, 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 no. Es un mapeado secreto. Es un mapeado secreto. ¡Hala! Uy, va. ¿Cómo? ¿Perdón? ¿Cómo? ¿Qué ha pasado? Ah, vale, 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 vale. ¡Hala, tú! ¡Hala! ¡Hala! Mirad, es como una colmena. ¡Hala! ¡Qué pasada! Vale, y esto por aquí por donde se... ¡Ah! ¿Para qué se sale? ¡Ah! Tiene varias entradas. Vale, esto es por la otra parte. Pero podemos volar. No, no podemos volar ni podemos irnos. Vale, vale, no podemos volar ni tampoco. Podemos ir por ahí. Vale, pues tenemos que buscar un sitio por donde ir, ¿no? Estaría bastante guay, bastante... Naisu. A ver, por aquí se supone que... No, 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 pero por aquí no se podía entrar. ¿Por el otro lado? ¿O es exactamente lo mismo? Es exactamente lo mismo. O sea, no se puede ver nada adentro. ¿En serio no se puede ver nada adentro? O sea, lo único que vemos es muerte y destrucción, básicamente. Porque aquí ya no vive nadie. Bueno, me imaginé que pudiera entrar. No, no puedo entrar. O sea, ojalá, ¿sabes? Pero no, no puedo entrar. No me lo permite el juego. Madre mía, tú. Mírate esto. Eh, por la parte... Escúchame. Se podría entrar por la parte de arriba. A ver, si la parte de arriba está abierta desde dentro, supongo que desde arriba la parte también estará abierta, ¿no? Vamos, digo yo, ¿no? O no. O no. A ver. Vamos a entrar. Eh. No, 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 no. No me deja, no me deja, no me deja. Fijaos, no me deja. No, no me deja entrar. ¿Qué hay ahí para que no me deje entrar? Algo tendría que haber para que no me deje entrar. Esto es muy raro. Qué raro. Es que es muy raro que no me deje entrar por ahí. Pero bueno, básicamente lo que hemos visto dentro de la isla es una colmena como de abeja, pero de dragones vacía y todo está muerto, está muerto, está muerto. Está muerto. Vale, perfecto. Vamos a hacer una misióncita con Hippo. A ver, ahí está. Ojo, cuidado, 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 cuidado. Para, para, para. Para. Párate, párate, párate. Párate, párate, párate. Vale, a ver, ¿qué nos cuenta Hippo? Buscando a Harald. Venga, vamos a hacer esta misión. Y así subimos un poquito a Jared, ¿vale? Busca a la Muerte Roja. Vamos allá, vamos a buscar a la Muerte Roja. Vale, aquí está la Muerte Roja. Perfecto. Aquí está. Vale, aquí llega Valka. ¡Hala, tú! Mira la forma de su cráneo. Este titán claramente tenía un gran control sobre otros dragones. Muy pocos dragones llegan a ser tan poderosos. Si hubieras estado aquí, tal vez las cosas serían diferentes. Pues yo creo que también, yo creo que me hubiera enfrentado bastante bien a esa Muerte Roja. Oh, Hippo, desearía haber podido ayudarte. Y ah, está bien, mamá. Comprendo que por qué tuviste que irte y no estuviste. No serías la misma si te hubieses quedado en Berk. Te amo y te perdono. ¡Ay, qué bonito! Está bien, seguro que podemos encontrar alguna pista que nos lleve hacia Harald. Vale, perfecto. Mira el cuello volcánico. Vale, a ver, aquí justamente, ¿no? Sí, aquí. Ah, Harald estuvo en este campamento hace poco. Vale, ¿esto es un campamento? ¿Desde cuándo? Explora la montaña. Vamos a explorar la montaña. Vale, supongo que por aquí arriba, ¿no? ¿Más arriba? ¿Cómo lo exploro? Me la meto otra vez. Tranquila, niña. Estamos bien. ¿Este es el cráter o la boca? Vale, claro, pero está... No está... Mira el hoyo de la montaña. Ya no está... Vamos a ir por aquí ahora. Vale. Ya no está encendido el volcán, así que no tendría por qué haber peligro, ¿no? Vale, siguen los caudaces de lava endurecidos, ¿vale? O sea, siguen los... Vale, por aquí, 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 por aquí. Vale, la lava es de donde salía. De aquí salía la lava, ¿no? Supongo. Perfecto, lo encontré. Vale, de acuerdo. Rónate con Hipo en el naufragio. Vale, vamos a ver. A ver qué tiene que decirnos Hipo ahora. ¡Hipo! ¡Hipo! ¿Qué me cuentas, compadre? No... ¿Eso es un hombre? ¿Eso es un hombre muerto? A ver, espérate. Cálmate, cálmate, cálmate. ¡Dios, es que va muy rápido! Para, para, vale. Gracias. Eso quería que era un hombre muerto. Con tu muerte roja casi me ahogo. Vale, vale. Y ahí perdiste la pierna, solo sé. ¡No, copyright! Vale, ya está. Era básicamente la escena donde Estoico va a salvar a Chimuelo, que está ahí debajo del agua, ¿vale? Sin más. De acuerdo, le he cortado porque obviamente salta el copyright y YouTube me quita el vídeo. Y pues no quiero que YouTube me quite el vídeo porque me lo estoy pasando bien grabando este vídeo. Así que va a ser que no. Vale, a ver qué nos dice ahora Patam. O sea, Patapés, perdón. Vale, vuela hacia el ilusión de un submarino. Para mí también es nuevo. Ok, ok, ok. Voy a la isla de subasta. ¿A la isla de subasta tengo que ir ahora? Un poco raro, ¿no, gente? Que tenga que ir ahora a la isla de subasta. Pero bueno, está bien. Lo veo bien. Venga, cárgate, cárgate. Venga, hombre. No carga esto, ¿eh? Vamos, carga. Vale, ya está. ¿Dónde está Skulder? Tiene que encontrarlo. Vale, pues vamos a encontrar a Skulder, ¿no? Encuentra al arqueólogo. Siempre tengo que buscar al arqueólogo, gente. No me gusta encontrar al arqueólogo. No me gusta al arqueólogo. Me ponen misiones muy raras y que no me gustan. Pero bueno, es lo que hay. Vale, ¿dónde está el arqueólogo? Vale, está por aquí. Por aquí, por aquí, por aquí. ¿Dónde está el arqueólogo? Ah, ¿está encerrado? Está encerrado el arqueólogo. Eh, nivel 38. Sí, señor. Vale, gente. Pues hemos completado la misión. Hemos encontrado básicamente lo que teníamos. Bueno, lo que queríamos que es saber por qué estábamos ahí. Y es básicamente porque teníamos que recordar la muerte de Estoico. La verdad, un poquito triste tener que recordar la muerte de Estoico. Pero es lo que hay. Es lo que nos pide el juego. Así que bueno, la próxima vez veremos a ver si podemos entrar más a la Isla de los Dragones. Yo ahí ya no sé. Qué guay, qué bonito esto. Con lo cual, gente, quiero que dejéis todo un pedazo de likes, os suscribáis y comentéis. Y sobre todo, me digáis qué queréis que haga en el próximo capítulo de la serie. Y antes de irnos, dejad un buen like en GameStream. Que lo tenéis bajo la descripción. Nos vemos, gente. ¡Adiós!